La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe final elaborado por el congresista Juan Seput, concertación parlamentaria que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años al exfiscal de la nación Pedro Chavarri. Tras esto, dicho informe será derivado a la comisión permanente y luego al Pleno del Parlamento, que tendrá la decisión final sobre los presuntos vínculos del ex titular del Ministerio Público con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Previamente, la subcomisión de acusaciones constitucionales acordó, con seis votos a favor y cuatro abstenciones, priorizar la denuncia de la fiscal de la nación Zoraida Ábalos contra Chavarri por la irrupción en una oficina lacrada. Como se pronunciaron los parlamentarios, en torno a la recomendación de acusar a Pedro Chavarri por organización criminal y encubrimiento real en pos de suspenderlo del ejercicio de sus Funciones, cinco congresistas votaron a favor, tres en contra y dos en abstención. Horacio Pacori, Nuevo Perú, Juan Seput, concertación parlamentaria, Gilbert Violeta, peruanos por el cambio, Marco Arana, Frente Amplio, y Víctor A. García Belaunde, Acción Popular, dieron los Votos en verde, Milagros Salazar, Milagros Takayama y Karina Beteta, Fuerza Popular, votaron en contra y en abstención se pronunciaron. Nelly Cuadros, Fuerza Popular, y Javier Velasquezquezquen, célula parlamentaria aprista. También se aprobó acusar a Pedro Chavarri por encubrimiento personal. A favor se expresaron Pacori, Seput, Violeta, Cuadros, Arana y García Belaunde, en contra, Salazar, Takayama y Beteta, y en abstención, Velasquez, sobre la recomendación de destituir e inhabilitar al exfiscal de la nación por infracciones a los Artículos 39, 41, 43, 159 a 2 de la Constitución, Pacori, Seput, Violeta, Arana y García Belaunde se expresaron a favor. En contra lo hicieron Salazar, Takayama y Beteta, votaron en abstención Cuadros y Velasquez. De otro lado, a favor de acusar al fiscal supremo Tomás Gálvez por organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia, votaron a favor Pacori, Seput, Violeta, Arana y García Belaunde. En contra lo hicieron Salazar, Takayama y Beteta. En abstención votaron, nuevamente, Cuadros y Velasquez. A su vez, se aprobó que se acuse al fiscal supremo Tomás Gálvez por infracción al Artículo 158 de la Constitución y, consecuentemente, destituirlo e inhabilitarlo por 10 años. A favor votaron los legisladores Pacori, Salazar, Takayama, Arana y García Belaunde. En contra lo hizo Juan Seput, mientras que se abstuvieron Beteta, Violeta, Cuadros y Velasquez. Finalmente, la votación que más consenso generó fue la que archivó la denuncia constitucional contra Pedro Chávarri por infracción a los artículos 139 a 3, 146 a 2 y... 159 a 2 de la Constitución. A favor de ello se pronunciaron Pacori, Salazar, Takayama, Beteta, Seput, Violeta, Cuadros, Arana y García. Belaunde. El único que se abstuvo fue Velasquez. Let's blockade. Let's blockade. Let's blockade. Let's blockade. Let's blockade.